Se acerca el Paseo Dominical en la 25 Zona Militar y por esta razón el día de hoy me está acompañando Omar Rafael Cabrera, quien es Capitán Primero Armada Blindada y a quien le doy la bienvenida por supuesto. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, bienvenido. Hola Valeria, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para platicar precisamente, es un placer para nosotros poder platicar precisamente de que ya se acerca este Paseo Dominical en donde acuden todas las familias y que ustedes ya tienen todo listo y organizado. ¿Cuándo se llevará a cabo y cuál es el fin? Sí, mira, el fin del Paseo Dominical son actividades que la Secretaría de la Defensa Nacional ha desarrollado para que nosotros podamos tener cercanía con la sociedad. Es abrirle las puertas a toda la población para que conozcan las actividades que llevamos a cabo y sepan que sus fuerzas armadas estamos preparadas para convivir con ellos. Este acercamiento es importante y siempre que realizan actividades en la 25 Zona Militar, pues llama mucho la atención a las familias. En este caso, ¿cuáles serán las actividades que van a poder presenciar quienes asistan a la 25 Zona Militar y que además pueden acudir con toda la familia? Así es, el día 16, este próximo domingo, se llevará a cabo en las instalaciones del 7 Regimiento Blindado, en coordinación con la 25 Zona Militar. Serán actividades a las cuales puede asistir toda la población. Van a iniciar a las 7.30 de la mañana, puede llegar todas las personas que deseen, pueden llevar sus perritos, pueden llevar sus mascotas, motocicletas, bicicletas, lo que deseen. El acceso es libre, van a llegar a la rampa, la famosísima rampa que se encuentra ahí en la 25 Zona Militar y se les va a permitir el acceso. En particular, el séptimo regimiento se encuentra hasta al finalizar el campo, sin embargo, se les va a apoyar con transporte. Va a haber autobuses para transportar a todo el personal que asista y va a haber unos vehículos Jumbi, transporte de personal para las personas que quieran vivir un poco más la experiencia. Pues desde ahí las vamos a trasladar en ese tipo de vehículos para que lleguen al lugar. Podrían llegar entonces desde las 7.30, pero si van a tener que ser trasladados, ¿hay cierto horario, un horario límite hasta donde pueden llegar? Las actividades van a iniciar como tal, iniciamos la inauguración del evento a las 9 de la mañana y van a concluir a la 1 de la tarde. Los podemos esperar en el transcurso de ese horario, sin embargo, se recomienda que lleguen antes de las 9 para que puedan disfrutar de todas las atracciones, ya que habrá 10 módulos explicativos en los cuales van a ser algunos módulos más interactivos con los niños, con los adolescentes, en los cuales vamos a tener tirolesa, vamos a tener gotcha, vehículos blindados para que ellos puedan interactuar con los vehículos, módulos explicativos de armamento, de equipo que nosotros tenemos para que pues los conozcan. Va a haber, el evento como tal es en coordinación con la sociedad civil y hay un módulo de gotcha, está una pista de educación vial para que puedan los niños por medio de bicicletas, de triciclos, realizar el recorrido como si estuvieran en una carretera y ahí van a tener la explicación de cuáles son las reglas para que puedan llevar a cabo esa actividad. Va a haber puntos de hidratación, se recomienda que los asistentes vayan con ropa cómoda, que lleven pants, que lleven ropa deportiva para que puedan realizar los recorridos. Va a haber unos eventos, va a haber módulos de motociclistas, módulos de vehículos tuneados como son principalmente Volkswagen y diferentes actividades. Realmente va a haber unos puntos de hidratación también para cuando se cansen puedan hidratarse y vamos a estar pues cuidándolos básicamente. Está muy interesante todo porque además desde los más pequeños, que yo me imagino que los más pequeños siempre son los que se sorprenden y que les encanta precisamente asistir cuando abren las puertas para el público. ¿Cuál es la reacción precisamente de los niños, de los jóvenes, los adolescentes, que además los admiran en muchos casos? Sí, realmente es muy agradable ver cómo los niños se desenvuelven, los adolescentes, la gran cantidad de dudas que tienen y precisamente para eso estamos, para resolvérselas. Ha sido un éxito, ellos se divierten, aprenden y están con nosotros realmente muy contentos y no solamente los niños, también los papás, los adolescentes. Va a haber módulos explicativos para los adolescentes que deseen ingresar a las Fuerzas Armadas, va a haber módulos para planteles militares donde ellos van a resolver todas las dudas que tengan. Asimismo, la importancia de esto es que vamos a tener tiempo suficiente para resolverles las dudas, para que ellos puedan preguntarnos, acercarnos, saber qué tienen la confianza para llevar a cabo y los niños, la verdad, los niños se divierten a lo grande, ya que pues la tirolesa, el gocha, las actividades que tenemos para ellos son con mucha seguridad y son súper divertidas. Están enfocadas para ellos, pues esperemos que la participación sea alta. ¿Hay algún mensaje final, Capitán? Pues, ¿qué los esperamos? Deseamos que nos acompañen, que realmente nos conozcan y pues agradecerte, Valeria, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos, que les vaya muy bien, mucho éxito y bueno, vamos a mantenernos pendientes, ahí está la invitación, 16 de julio, así que no lo olvide, llegue temprano, 7.30 de la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Buen día. Acabamos de platicar con Omar Rafael Cabrera, Capitán Primero de Armada Blindada, esta invitación al Paseo Dominical el próximo 16 de julio, así que no dude, váyase con toda la familia.